Emanuel se ha revelado a mi vida Emanuel cambió la historia, dividiéndola en dos Emanuel vino a este mundo para darnos salvación Emanuel, Dios con nosotros Emanuel, el deseado de mi alma Emanuel, en el yo puse mi confianza La revelación del cielo está aquí Emanuel Emanuel tiene bebo de los suyos Emanuel a sus promesas siempre ha de responder Emanuel trajo en sus manos el tesoro que anhelé Emanuel, Dios con nosotros Emanuel, el deseado de mi alma Emanuel, en quien yo puse mi confianza La revelación del cielo está aquí Emanuel, en nuestro mundo Emanuel lo crucificaron Emanuel al ser mis de Dios Emanuel, el deseado de mi alma Emanuel, el deseado de mi alma Emanuel, el deseado de mi alma Emanuel, el deseado de mi alma, Emanuel, el Dios puso en mi confianza, la revelación del cielo está aquí. La revelación del cielo está aquí, Emanuel, Emanuel. Emanuel.